Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, el día de hoy les voy a mostrar cómo lavo mi baño porque en un video pasado lo había mostrado, pero ahora les voy a mostrar solamente de mi baño, ¿ok? Aquí, como pueden ver, estoy acomodando un poco todas las cositas que tengo por ahí, cremas y bloqueador, pelete y luego de una pequeña limpiada, pero también se me olvidaba decirte antes que nada que si aún no te suscribes al canal, te invito para que vayas al botón que dice suscribirse y pícale, 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 pícale y el papel de baño, pero ahorita van a ver que no quede conforme y lo vuelvo a acomodar por ahí estoy doblando una ropa porque mi esposo me deja ropa por todos lados, o sea, hombre, Dios mío entonces ahorita lo que voy a hacer es mejor poner el papel de baño atrás y acomodar los jabones en frente, pero de manera que no se le vayan a caer a mis hijos así que bueno, ya los dejo por ahí voy a acomodar algunas de las cosas las toitas húmedas que utilizamos la pasta de dientes jabones y mi secadora de cabello lo dejo ahí sin problema y los pantalones esos de mi esposo pues los voy a sacar a su ropero por acá un poco la plancha también artículos personales y bueno, eso que ven ahí es el cloro el fabuloso ácido para el baño y ese es para el papel de baño pero luego se rompió y no lo hemos arreglado y rastrillos de mi esposo en el bote que ven allá pues tengo cepillos para tallar el lavabo y el baño ahí bueno, pues sobro las toallas y las acomodo en esa parte para poder lavar el baño con más tranquilidad ok ahora acá lo que voy a hacer primero pues es lavar el lavaboca a ver pues que lo que hago es que con el cepillo lo voy tallando porque se le queda como que pasta y cosas así así que lo tengo que tallar muy bien le pongo un poco de cloro solamente y ya lo tallo lo tallo lo tallo y que se le quito muy bien todo lo que se le quita y ahí me andaba yo mirando a ver como si se veía o sea que no estuviera la cámara viendo para otro lado y yo por ahí y bueno pues con el botecito le pongo agua para que quede todo muy limpio esa llave la verdad es que ya está fallando porque las tengo que cerrar muy bien para que no tiren agua pero a veces es un poco difícil así que bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a tallar muy bien el piso de mi baño hay una parte del baño en la que se le cae el vitro piso como la pueden ver es aquí donde estoy pisando se le fue cayendo el vitro piso pues así se ha quedado entonces pero detiene mi trupezo con pela poco cloro fabuloso y lo voy tallando con la escoba así muy bien para que pues le quite la suciedad un poco o sea porque se acumula un poco de como les traigo de polvo de tierra de todo y bueno no es como que yo le de la más la más tallada al baño pero al menos queda algo más limpio de lo que estaba bueno ahí pues le abro la llave porque con eso hay esa agua saco el escoba y todo lo que tengo que hacer además que cuando mi familia bueno cuando yo me baño también pues siempre procuro aprovechar tallar el baño con la misma espuma y jabón del agua y bueno lo que estoy haciendo es que estoy tallando el piso con un trapito nuevo porque ahí tengo una zapatera y en la parte de abajo se hace mucho polvo ya que es muy bajito el primer escalón y no alcanza a limpiarse con el escobo con el trapito lo tengo que tallar a mano y que pues limpio cae el trapito así que lo tengo que lavar muy bien porque pues se le queda polvito y tierne y así así que bueno por lo hago de esa manera ahora decidí que el video no se los pondría en cámara rápida porque cuando lo pongo en cámara rápida la verdad yo no sé si eso les relaje tanto así que decidí mejor pues poner el video normal y por eso lo tengo que hacer pues por pie sano por cuarto o porque si pusiera en cámara normal como limpio toda la casa obviamente me tardaría muchísimo con el video pero no descarto la opción de hacerlo algún día aunque no se preocupen y bueno ahí pues ya dice que estoy haciendo crack ah estoy echando la uita a las partes del baño detalle y tiene jabón para poder pues para poder traerlo a discúlperme también si escuchan en el fondo es el clima que se escucha en el fondo y bueno y ahí pues lo voy limpiando quitándole pues todo lo que la suciedad que pueda tener el pulpit bueno realmente no está tan sucio de tierra ni nada por el estilo solamente lo que dice la visita bueno yo no sé ustedes pero la verdad yo soy una ama de casa muy comprometida para limpiar mi casa siempre no me gusta ver su y la verdad es que también aquí en casa todos colaboramos de alguna manera y bueno sobre todo los domingos que es cuando mi esposo descansa pues suele ayudarme más a limpiar así como también mis hijos y mi hijo el mayor es el que me ayuda un poco más pues que a sacar la basura a teter su cama a arreglar su cuarto sus juguetes de pronto también lo pongo a barrer algún pedacito porque como que no se le da mucho eso de barrer a tirar los desperdicios no sé cositas así sencillas que él sabe hacer y mi hijo menor igual pues a ordenar sus zapatos a recoger sus juguetes a meter la ropa que la ven que tengo tendida cosas así que ellos pueden hacer bueno ya ahí como ya limpie y todo pues ya pongo algo de basura con bolsa limpia allá pues pongo el papel las toallitas húmedas y ahora lo que voy a hacer es en esa cubeta voy a echar agua con cloro y ahí dentro voy a colocar a a los trapeadores para que se limpien vean nomás cuantos kilos he subido y ahí lo pueden ver en el video espero en algunos meses y vuelvo a grabar un pedazo donde me vean completa poder ver la diferencia y ya no estar tan llenita porque la verdad porque la verdad si sube algunos kilillos demás que no me dejan estar a gusto y bueno pero bueno y bueno estoy imprimiendo el trapeador pero es que yo tengo un trapeador para el y aparte tengo un trapeador para la casa para el trapear la casa pero por lo general el otro pues siempre lo tengo en la cocina porque ahí cuando nos servimos agua sobre todo los niños pues suelen tirarlas y que pues se me hace más fácil tenerlo ahí a la mano pero el trapeador del baño y se lo dejo un buen rato ahí en el cloro y luego lo traigo para que se le quite toda la suciedad así que pues lo que voy a hacer es al barrer el agüita que quemó ahí y bueno aro el agüita que quedó ahí y ya después este trae un poquito las paredes pero un poquito la otra la ocasión pasada sí las traía más porque estaban un poco más sucias entonces con el trapeador que tengo ahí de la casa voy a trapear todo el baño y así estaría finalizando este video yo sé que es algo muy sencillo pues no es como que la gran diferencia probablemente pero bueno yo hice lo lo mejor que podía y en verdad espero que les haya gustado mucho este video no olvides suscribirte comentar dale like porque de esa manera ayudas mucho mi canal también recuerdo que ya pude ser parte de los miembros del mes de los miembros del canal por 49 pesos al mes y que cuando lleguemos a 50 miembros estaremos atando 3 videos personalizados hay ya no sé ni que estoy diciendo 3 videos exclusivos exclusivos para miembros bueno bueno así que doy el bañito y espero que te haya gustado este video si te gustó dímelo en los comentarios yo te mando un besito y muchas muchas gracias por estar siempre aquí conmigo que descanses que tengas dulces sueños bye no